Hola a todos, ¿qué tal? Estoy junto a Vicente Silva, mi nombre es Juan Manuel Pacot, vamos a partir. Entonces, volviendo un poco a lo que les comentaba al principio, este trading day va a ser con mucho foco lo que ha estado hoy día de moda, que tiene que ver con el oro, la plata, y también nos vamos a ligar a una visa que es el franco suizo. Primero que nada, hablar un poco de qué ha pasado a nivel general. ¿Cuántos días pasó? Hace dos semanas tuvimos este lunes negro. El lunes negro, claro, que ha repercutido directamente en todo lo que es la renta variable. Realmente por esto este webinar, para darle un poco de explicación de cómo se ha movido y cómo afecta a los bonos, ¿cierto? Al oro, a la plata, a los commodities. Y tal cual, como dices tú, Juan, este lunes negro repercutió directamente y afectó a la bolsa, a la renta variable, y por eso vamos a partir finalmente con los bonos. Así es. ¿Por qué partimos con los bonos? Soledad que son muy ligados a qué tiene que ver con el oro. Los bonos de 10 años de Estados Unidos son esta deuda que tenemos de largo plazo. Siempre estamos mirándola porque, al igual que el oro, son activos de refugio. O sea, cuando uno, las cosas tan mal que hace, uno saca la plata de la renta variable, saca la plata de cualquier activo más riesgoso, puede ser Bitcoin también, y uno se va a refugiar a... Renta fija y... Exactamente. Hay tres principales cosas donde la gente va. Primero que nada, Estados Unidos. O sea, vamos, dólar. Igual eso puede depender, porque al final el dólar, si a Estados Unidos no le está yendo bien... Claro, que es más o menos lo que está pasando ahora, que hay una incertidumbre económica con temas de las tasas, entonces puede ser un activo refugio muy llamativo, pero si hay incertidumbre, finalmente nos vamos para otro lado. Claro, entonces hoy en día lo que es un dólar, de hecho, que viene cayendo con mucha fuerza, que si bien debería actuar como refugio, debería ir en la misma relación a un commodity como el oro, o sea, el dólar y el oro deberían subir en el mismo sentido, pero hoy en día un dólar que no está subiendo con tanta fuerza, porque hay incertidumbre con Estados Unidos, y directamente con Estados Unidos, sobre todo porque viene la elección. También. Que se espera hoy en día, hay dado la cifra, Trump creo que todavía está liderando con el tema de la votación. Entonces, claro, hay un refugio en oro, hay un refugio en los bonos de años, de hecho, si se fijan hoy en día los bonos subieron tremendo, la subía prácticamente un 2%, por acá tenía este número, pero después de una caída bastante grande, ya hace varias semanas, en algún minuto, estuvimos en el 5%, y ya está más ligado al 3,8%, y debería repuntar en relación también a los repuntes que estamos viendo en el oro. Es un poquitito con estos bonos de 10 años. Quiero que hablemos un poco también del tema principal que tiene que ver con las decisiones de tasa. ¿Qué pasó ayer? Si nos puedes comentar un poco el tema de las minutas. Claro, las minutas. ¿Qué ha pasado? Finalmente, como siempre, en estas conferencias, cuando se revela un poco más de datos, son muy, en cuanto a lo que dicen, muy cuidadosos, y finalmente ya hemos más o menos parado donde mismo, ¿cierto? Estamos esperando finalmente estos 25 puntos base en septiembre. La probabilidad está en pantalla, ¿cierto? Finalmente se está liderando un 73,5% de que esto ocurra. Se habla también, a nivel ya inversionista y a nivel general, de que haya un reajuste aquí a final de año de 100 puntos base. Ya, finalmente lo que se espera es que ahora sean 25 y a la siguiente 25. Y también se habla de un 100, pero finalmente ahí son especulaciones y es lo que el mundo quiere que pase, pero no es una realidad. Está súper dividido si la próxima reunión son 50 o 25 puntos base. Yo creería que si la próxima reunión son 25 puntos base, no creo que exista que en noviembre se vayan a bajar 50. Claro, sería raro. Claro, deberíamos partir quizás con la amagrecida. Creo que, de hecho, es un poco lo que el mercado nos está contando. Hoy en día con el 73% de probabilidad están que se bajen en 25 puntos base. Y la semana pasada estábamos cercano al 50%. Estaba súper peleado, sí. Y ahora con las minutas de la FED, los datos de vivienda, a mí que tuvimos la semana pasada, Pago era al final lo que quería hacer y un poco controlar el mercado. Yo creo que este pánico que hubo, que fue brutal. O sea, yo decía, la bolsa en una semana subió prácticamente un 8, un 9%. O sea, subidas que no veíamos, yo había una cifra que desde 2004 que no había una semana tan positiva. Tal cual. De hecho, los índices como el SP, que tuvo esa ruptura de esa directriz que venía al mando del CISTA, que finalmente lleva la fecha de la retomada y hasta sobre esa directriz nuevamente. Sí, efectivamente. Quédate el ojo también el tema de las estacionalidades. Vamos a entrar en septiembre, que históricamente septiembre es un mes malo para la rentabilidad. De hecho, venimos de meses muy buenos. Y si vemos al pasado, los últimos 20 años, la rentabilidad en septiembre siempre cae. O sea, no siempre, nunca hay certeza. Pero la mayor probabilidad es que un septiembre venga negativo calza con la primera bajada de calza. Entonces, hay que tener ojo, porque esta recuperación podría llegar a ser puntual. Ya vemos, un SP que ya está casi en los máximos históricos. Nuevamente. Sí, una vez más. Y muy apoyado también, no tanto por el sector tecnológico. De hecho, el Nasdaq también cayó, sí. Y tiene todavía camino por subir. O sea, el SP en comparación al Nasdaq, el SP retomó mucho mejor. La tecnología, ¿vale? Esto era un poco más... Un poco más lenta. Sí, o, bueno, el que la tomó bien fue en vidas. En vidas se lanzó. En vidas se lanzó, sí, al estudiando. 40% más o menos desde la caída. Claro, entonces la probabilidad, si nos vamos, ya a la reunión de noviembre, está la mayor probabilidad que se bajen nuevamente 25 puntos bases. Y si nos vamos a diciembre, la mayor probabilidad está que nuevamente 25 puntos bases. Un poco alejado se hable a estos 100 puntos bases del año, pero yo creo que... Sí, es muy realista. Bueno, hay que ver. Hay que ver, sé que nos da una sorpresa. De la minuta a la fe no hubo ningún comentario sobre... Se van a bajar, sí, pero no tan agresivamente. Claro. Hablamos un poquitito también de Suiza. ¿Por qué Suiza? ¿Por qué vamos a hablar de Suiza? Estamos hablando de commodities, ¿qué tiene que ver con Suiza? Claro, Suiza finalmente está muy ligado, ¿cierto? A lo que vendría siendo el commodity y el oro, ¿cierto? Entonces, finalmente son los mayores productores, ¿cierto? De oro. Su economía está muy en base, finalmente, y... ¿Cómo decirlo? Su base está en lo que es la exportación. Suiza es un país que siempre ha tenido un PIB per cápita muy elevado, ¿ya? Su economía siempre ha sido muy estable. La inflación siempre la han tenido súper controlada. Y se puede ver, finalmente, en pantalla. Siempre han tenido unas tasas muy, muy bajas de tasas de interés. Finalmente, en el 2000, hasta, venían con una tasa súper mantenida. Y allá en 2022, en marzo, empezamos a ver un alza de las tasas en 25 puntos base, alcanzando la tasa del 1,75, la cual ya se han bajado hasta la fecha en 50 puntos base. ¿Ya? Ahora nos encontramos, finalmente, en una tasa de 1,25, que fue hace poco. Sí, tuvimos, en reunión de junio, fue esta bajada, ¿no es cierto? Claro. De 1,5 bajamos a 1,25. Es impresionante, uno realmente no se da cuenta, pero estos son tasas negativas. Igual que Japón, que tenía en el 91 tasas negativas, Suiza estaba un poco... También como en la misma... En este mismo formato, en una economía súper estable. Claro. Y al final, y muy impulsada por el... Siempre hablamos, por ejemplo, en Chile, como que el dólar peso es el cobre, el cobre. El franco suizo es lógico, pero es oro. Oro, oro, oro. Sube el oro, ¿qué hace? El franco se aprecia. Y baja la paridad dólar-peso a franco suizo. Por eso es tan importante, si vemos subidas en el oro, hay oportunidades tremendas en esta divisa. Claro, y justo lo que estábamos hablando antes. Vemos una inestabilidad económica de parte de Estados Unidos, lo cual va debilitando, también las bajas de tasa va debilitando, ¿cierto? A la divisa del dólar. Estamos viendo también ahora el tema del oro, que se está apreciando, ¿cierto? Estamos hablando de que está llegando a su máximo. Entonces, por un lado, se está apreciando mucho el franco suizo, y por otro, el dólar está cayendo. Entonces, es una muy buena oportunidad de inversión. Vamos a hablar un poco, vamos a ir directo al gráfico y partir por el oro. No vamos a revisar directamente el oro, ya sabemos más o menos que está en este máximo histórico. Y ya, déjame, si lo tengo acá, si lo cuento. Ya, vamos a ver un poquitito, pero no pude evitarlo. Bueno, después de este máximo histórico, los 2.528, tremenda corrección. De hecho, se rompió esta tendencia bajista, esta que tenemos acá, que es cercana a los 2.500. Números cerrados son muy importantes. Claro, me hicieron preguntas, ¿por qué son importantes? En general, si yo tengo que ponerle una orden pendiente, un stop loss, un take profit, una compra, la voy a dejar en 2.500, no la voy a dejar en 2.499. Claro, siempre vamos a terminar en números de cero, es un precio que la psicología colectiva... Claro, sí. Entonces, una vez que uno dice ya, los 2.500 son zonas de soporte, la tendencia del oro es alcista por donde se vea, ¿por qué es alcista? Porque es un activo de refugio. O sea, cosas tan mal, la gente que hace sale a comprar oro. Es muy importante porque China, que es uno de los principales compradores de oro, no ha comprado tanto oro. Igual los bancos centrales no han salido a comprar tanto oro físico, de hecho ellos compran un gote, sino que ha sido ya más un efecto del retail de estas personas como más chicas. Pero la verdad es que el oro ha subido a tío refugio. De hecho, la gente probablemente está saliendo del dólar y se está metiendo a oro. Y eso es un poco... A mí se ve la explicación finalmente de cómo... Máximo, exactamente. Entonces, claro, los vimos a 2.500 que calzaba con esta directriz también alcista, que era la tendencia que llevábamos desde este mes, claro, inicio de agosto. Se lo va a romper, pero tenemos esta zona de soporte bien interesante a mirar. De hecho, ahora es esta bonita media móvil que, si no me equivoco, es la de 50 periodos exponenciales, exactamente. Y, al parecer, nos está dejando ahí un mechazo bien importante con una zona de soporte muy importante. Fíjense, una vez, dos veces, tres veces resistencia. O sea, en una zona de cómpra, yo creería que sí. A mí me parece... Lo único que no me gusta es esta ruptura. Creo que no es lo mejor, porque efectivamente ha dado una ruptura de corto plazo. Es una tendencia muy brusca al alza. Exactamente. Es realmente lejos y nos fijamos, está marcada la otra a largo plazo. Sí, está. Pero ahí, claro, hubo una tendencia cuando se disparó el precio. Exactamente. Que ahora está ahí cayendo. Si vemos que se rompe esta zona de soporte, nos vamos directamente, probablemente, a esta media móvil, la de 200 periodos exponenciales, y tenemos también calza con esta directriz que tenemos acá. Entonces, al final, la zona importante, creo yo, si es que llegamos a romper esto, es la zona de los 1.400.000, 37, más o menos. Y esta tendencia ya de más largo plazo, prácticamente no es imposible, pero sería muy raro que la llegue a romper. De hecho, hoy en día se habla mucho más de un oro en 2.600, incluso los 3.000 dólares la onza, lo que la gente está especulando, que el dólar sigue en esta tendencia que no para, y cada vez que al máximo, ¿qué va a ser? Lo rompe. Y pasó lo mismo. Fue al máximo. ¿Cómo se ha comportado? Llega al máximo, baja un poquito, lo rompe. Exactamente. Así que, compras. Compras en el oro, ¿no? Tal cual. Y a los que no les gusta operar el oro, que tenemos un problema con el oro, el oro es caro. Caro. O sea, quizás me ha cambiado la palabra, no es caro. Pide mucho margen. Pide mucho margen, exactamente. Porque el 0,1 en oro son 10 onzas, y cada onza cuesta 2.400 dólares. Entonces serían 24.000 dólares el monto mínimo para operar en capitalia, y te pide en margen un 2%. Cercado a 500 dólares. Entonces, el mínimo que uno tiene que tener en la cuenta para operar el oro, son 500 dólares. Claro. Entonces al final tiene que ser una cuenta con un muy buen balance o patrimonio para poder entrar a operar el oro, para poder tener una espalda, por el precio, cómo se mueve, y cómo también fluctúa finalmente el nivel de margen. Claro. Y al final son 25.000 dólares. Y digo, ya bueno, en el dólar al precio operamos 10.000 dólares, y está bien que igual es alta plata. Pero acá 25.000 dólares, y el oro se mueve en 1, 2, 3% al día. Mucha plata. Y en ese alto movimiento, no es alto para cardíacos, no es para todos, pero les vamos a dar esta oportunidad que es Gold. ¿Por qué? ¿Qué es Gold? Es una empresa que se ha dedicado a la minería, es una empresa canadiense, que le ha ido, la verdad, que muy bien. Las últimas entregas de resultados fueron, la verdad es que tremenda, acá tengo en un papel anotado cómo le fue, pero los beneficios por acción fueron brutales. Bueno, sorprendió a Nalarza, que era prácticamente un 10% más de lo que estaba esperando el mercado. La verdad es que le ha ido muy bien. ¿Por qué el precio del oro sube? Si es un poco contrario a lo que pasa con Dimitri, ¿por qué a Dimitri le ha ido mal? Porque el precio del índice está cayendo. Entonces, la verdad es que ha subido con mucha fuerza, pero si te explicas, a diferencia de un oro que está en los máximos, tenemos a Gold que le falta mucho para llegar al máximo. O sea, desde 20 hasta esto, es una subida un 50% a 100%. Al final uno dice, chuta, si el oro está en el máximo, quería yo que todavía hay un potencial en esta acción que es tremenda. La última entrega de resultados fue brutalmente bien. De hecho, fíjense que los últimos días, quizás nos va a venir un semanal, para el cual nos subió en las últimas semanas, pero las últimas tres semanas ha subido hasta el precio de ahora un 26%, es mucho, es tremenda subida. Recuerden cuánto está dando un depósito a plazo hoy en día versus el comportamiento. Exactamente, es lo de tres semanas. Prácticamente un depósito a plazo en cinco años, más o menos. Es una tremenda oportunidad, hablando de fundamental, creo que sí, para mí el oro es así, está por donde sea, el oro sube, la acción de Barricol sube. ¿Por qué es interesante esto? Porque en capital ya, operar 0,1, que es el mínimo, son cinco acciones. Tal cual, y el 10% de esas cinco acciones, entonces el margen requerido es muy bajo. 10 dólares. 10 dólares, imagínate. O sea, ahí el abrancamiento podemos controlar mucho más, por 10, 20 lotes, y sigue siendo no tanta plata. Entonces, esto es una bonita opción. Siempre, ojo por el swap, para los que dejan operaciones a largo plazo, siempre tenganlo en mente, el swap es un costo que está ahí, que te va a ir quitando un poquito las ganancias, pero hay que hacer ejercicio, y en general es algo, si da, se viene el cálculo. Sí, da, y finalmente ahí, la gracia es que se vayan apoyando en nuestra, la calculadora de capital, que es un muy buen aliado, siempre me gusta ahí recomendarlo, porque uno puede armar estos escenarios que te permiten ver el nivel de margen, y también cuánto uno va a ir a buscar en cierto, en cierto lapsus de tiempo, según cómo se ha comportado el activo. Claro, efectivamente, ahí muy buena recomendación siempre, ver la calculadora capital. Vea un poquitito de análisis técnico, mucha lateralización en esta acción, con dos escapadas, bien grande, acá una escapada, segunda escapada, unas pequeñas escapadas para abajo, pero básicamente, proceso lateral desde, esto es alto tiempo, desde 2022. Interesante, porque estas dos escapadas, que fueron nuevamente, a él se metió, la lateralización, estamos bien cercanos ahí, entonces, es una zona que, necesitamos ver la, un poco la ruptura ya como, un poco más confirmada, o no, a mí parece que yo soy un poquitito, mientras que soy un poco más gallina, yo no soy tan arriesgado, definitivamente me gusta la compra, pero vimos una reacción bastante potente, en todo lo que tenía que ver con estos, con estos máximos, ¿por qué? Porque hoy día no lo cayó, claro, entonces, me gusta la compra en Barrick Gold, pero claro, esperaría quizá, ver un poco el comportamiento, así que, una confirmación de ruptura, quizá, si queremos ver una, una bonita compra acá, las compras definitivamente, están un poquitito más cercanas a este sector, ya, o acá confirmando la ruptura, cuando hablamos de confirmación, hablamos de este tipo de movimientos, que rompa, que rompa este máximo, que no lo logra romper, que, famoso pullback, exactamente, que corrija, y que efectivamente, vaya con todo, si vemos este proceso, ya la compra está segura, sí, entre comillas, es segura, pero, exactamente, y ahí podríamos ir a buscar ya resistencia, cercano a los 22, tenemos más arriba, esta zona a los 25, y por qué no, quizá nuestro máximo histórico, en los 30, si le sigue yendo bien a la empresa, no creería, el por qué no puede subir a, a estos niveles, le faltó hablar algo, el tema del oro, las guerras, clave, cuéntanos un poco, sobre las guerras, tenemos dos guerras, sí, tenemos cierto, el confrontamiento, entre Ucrania y Rusia, y entre Israel y Palestina, cabe destacar ahora, que se está calmando un poco, el tema entre Israel y Palestina, porque, se publicó, verdad, la semana pasada, que habían, realmente ya, neutralizado, por decirlo de alguna manera, el líder de Damas, cierto, que vendría siendo, estos, estos grupos, realmente, ciertos militantes, del área de Palestina, entonces, eso igual, da un poco más, de apaciguar las aguas, entre lo que está pasando, en este conflicto bélico, no quiere decir, que haya acabado, no quiere decir, que haya acabado, y, como también, lo mismo que pasó, en Ucrania y Rusia, las aguas, uno pensaría, que estaban un poco, más calmadas, y hace dos semanas, una semana, vimos que Ucrania, finalmente está invadiendo, nuevamente Rusia, y se están activando, y se están, y Putin finalmente, se hablaba, de tomar acciones, con lo que está pasando, entonces, también nos habla, de que esta guerra, podría volver a intensificarse, y lo cual, repercute directamente, en el precio del oro. Sí, hoy día estamos viendo, un mercado un poco, más tranquilo, en el tema de las guerras, como que, la hora no me acuerdo, que escuché, el fin de semana, parece que viene un bombardeo, y dije, ¿fue una semana? Sí, creo que lo hablamos, y dije, si se habla de eso, es porque no va a pasar, si las guerras no parten, es como porque alguien dijo, que va a pasar este día, si dicen que va a pasar el sábado, probablemente, va a pasar en dos semanas más, las guerras siempre, estallan como de un segundo al otro, o sea, es como, no es algo que uno puede prever mucho, claramente, pero hoy en día, creo que las van a estar, un poquito más controladas, de hecho, escuchar, que Biden también, se está metiendo harto, tratar de, de buscar, cómo estaba, este Israel-Irán, también con Rusia-Ucrania, entonces, por ahora, si bien todavía está en medio, el miedo, creo que está un poco más controlado, un poco más tranquila la cosa, pero si vemos que, que esto explota nuevamente, el oro, va a subir, o sea, va a ser una locura, o sea, ya si están estos niveles, con una guerra controlada, con un miedo ya a la renta variable, y qué está pasando, y brujas tecnológicas, y mil cosas, que uno puede especular, creo que el sector guerrero, está un poquitito más, más tranquilo, más básico, pero, más enfocado, como es tu, en la renta variable, y en la, como, claro, y la baja de tasa al final, pero hoy en día, todo el mercado, es baja de tasa, se le olvidó mencionar eso, o sea, mañana, todo lo más importante, el Jackson Hole, mañana el Jackson Hole, vamos a ver a Powell ahí, dando el simposio, muy esperado, así que ahí, atentos a los comentarios, que voy a hacer, ¿verdad? Creo que a las 10, sí, no, 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 es que a las 10, hora de Chile, donde tiene que hablar Powell, porque vale que el simposio, esta reunión de los banqueros más importantes del mundo, se juntan a hablar de la política monetaria, un poco, cómo están los mercados, y a las 10, las tasas, más que nada, exactamente, y a las 10 habla Powell, donde nos viene algún comentario, y siempre he dicho Powell, lo que quiere es calmar los mercados, o sea, el presidente Lafayette, lo único que hace es poner paño frío, él no quiere que este mercado se vuelva loco, exactamente, probablemente no quiere ningún comentario muy loco, no, debe ser siempre, como siempre, se viene a entregar mucho, y como dijiste tú, era a las 10 de la mañana, y claro, al final lo que siempre nos dicen, es que los datos apoyan que la inflación, la inflación del 2%, va a poder bajar la tasa, y estamos viendo, ya todos sabemos cómo es Powell, pero, igual es algo que está esperando bastante el mercado, ¿algo más con el oro que nos quedó? No, creo que eso son un poco los temas más importantes del oro, tremenda oportunidad para el gol, creo que esperar quizás alguna confirmación, me gusta la compra a otro plazo, creo que una tremenda oportunidad más de suite, pasé a volar un poquitito de la plata, y acá viene la pregunta, ¿por qué la plata? La plata funciona igual que el otro, es súper ligado como estilo de refugio, exactamente, la única diferencia entre el oro y la plata, es que la plata se usa más como commodity, porque el oro también se usa, a nivel como industrial, para fabricación del sector tecnológico, pero no se da cuenta finalmente como materia prima, claro, pero la plata sí se usa más, excepto como el electrónico, la fotografía, la energía solar, entonces, eso hace también que tenga una variante un poquitito distinta, los factores distintos que influyen también en el comportamiento del precio, claro, ¿cuál es la gracia de la plata? Es como el oro barato, o sea, aquí dicen que la plata cuesta acá 29 dólares, es mucho aparato, entonces, actúa, hay una gracia de lo que cuesta 2.500 dólares, es una versión barata, pero también actúa como anti-refugio, o sea, la persona que no tiene tanta plata que hace, me diga, bueno, no lo he comprado, la versión más humilde del commodity, tiene una particularidad la plata, es más volátil que el oro, ya si el oro se mueve, yo les comentaba, un 2%, un 3% podría ser, la plata tiene mucha volatilidad, de hecho, veamos, por ejemplo, la última semana, esta ha sido un poquito menos volátil, pero la anterior, una subida de prácticamente un 6%, es tremenda subida, o sea, es más volátil, es un activo muy pretenido de operar, para los que no han operado, ya si les gusta el oro, creo que la plata ya es mucho más intenso, actúa bastante similar, si se fijan, uno ve el gráfico y lo es parecido a lo que está pasando con el oro, de hecho, vemos caídas de oro que pasa con la plata, también sigue, también actuando como soporte la media móvil exponencial, exactamente, de hecho, vamos a atrasar un pudilito más de técnico, trazos más máximos de creciente, vamos a atrasarlo como, ya una zona, siempre hay que mirar, no es un nivel exacto, el trading no es exacto, siempre hay que entender esto como, una zona, mirar, igual que soporte, resistencia, siempre son zonas, exactamente, por eso siempre yo lo marco como rectángulo, y tenemos como dice Vicente, esta zona bien importante, que también está actuando la media móvil, de 50 periodos exponencial, y a ver si todos estos 28, 8, estos 28, 6, que es una zona bien, bien importante, si vemos la ruptura de esto, ya podríamos tener una caída, bien agresiva, de hecho, podríamos quizá, adocar estos mínimos que tenemos, claro, si uno se fija, igual también es un canal, porque también los mínimos son decrecientes, dentro de ese sector, y ahí también podemos ver un, está tan bonito, está tan bonito, igual son niveles, verdad, que ya los rompió, podría ir a romperlos de nuevo, y de hecho, esa ruptura calza con el soporte que marcaste recién, exactamente, con este mínimo que teníamos acá, desde acá, hasta el mínimo, una emoción, una emoción, es, es harto, creería que el escenario más natural va a ser, para aguantar este soporte, ir a buscar nuevamente la parte de arriba del canal, en caso de ruptura del canal, nos vamos a qué, nos vamos al máximo, lo más probable es que nos fuéramos al máximo de nuevo, desde esta ruptura, probablemente nos subía, cercana a un, son 9%, con móviles y subiendo un 9%, es una locura, así que, está bien, bien interesante, alguna directriz más de largo plazo, tenemos una, de este tipo, y tenemos también una que podríamos trazar, ya desde este mínimo, hasta acá, un poco sería ya más niveles a mirar, ¿qué más de la plata?, creo que ya mencionamos todo, sí, sí, pasemos, al canal, al suizo, perdón, que ya habíamos hablado un poquito que se mueve, en relación a, básicamente, el oro, el oro, vamos a ver este técnico que está, también lo que nada, tremenda caída de, del franco suizo, la verdad es que, 100% apoyado por, por el oro, tenemos toda esta zona, los mínimos de acá, se ponía hacia acá, bueno, al final hay que entender que este gráfico, lo que nos va a mostrar, es con cuántos francos suizos, yo finalmente compro un dólar, y si cae, es porque quiere decir que se está apreciando el franco suizo, y el dólar está cayendo, que lo hemos visto también, en el dólar, en el índex, efectivamente, de hecho, se está cayendo por el índex, y se está cayendo también, por lo que está pasando en el oro, dice que esta es una zona, viene la gran pregunta, yo no sé si buscaría compras acá, a mí me, si viene es una zona, pero una confirmación, si viene es una zona de soporte, incluso esta, se tendió a romper, todavía tenemos este mínimo, tenemos acá un hechazo, y es importante, que no logro aguantar, buscándolo nuevamente, la teoría dice que, mientras más veces todo soporte, más posibilidades de ruptura, la verdad es que, me asusta un poco la venta acá, después de, creo que, quizás trae un poquito más tarde, sí, porque claro, el índex ya ha caído harto, el oro llegó a su máximo, entonces no hay nada fundamental, que nos pueda decir, que siga cayendo, yo me voy un poquitito más, al sector compra, que ojo, es un poco contra tendencia, es muy importante decir la tendencia, pero estamos, en esta zona que es un mínimo, creería que, podría ser una opción, ojo con el RCI, piense que tenemos acá, una zona de, de sobreventa, que significa, sencillamente vendido, se rompeó de hecho con fuerza, esta zona es el 70, llegamos a los, perdón, del 30, llegamos a la zona de los 20, logró retomar, y podría estar haciendo, alguna especie de divergencia, claro, y esa misma, esa misma salida, de sobrecompra, pasados los 30, es la misma que vemos, en el punto de trabajo, ¿no? Este de acá, fíjense, efectivamente, acá tuvimos esta, esta bajada, retomó al alza, pero acá es interesante, porque la otra sobreventa, que tuvimos, que fue acá, si bien remutó, se dio cayendo fuerte, de hecho, veamos a qué niveles son, este es el nivel, claro, fue efectivamente, más parecido a este, que anda acá, acá también tuvimos, con un bonito repunte, hay que tener siempre ojo, con el RSI, cuando miramos tantas cosas, porque, esto de acá, puede pasar, que repunte un poquitito, agarre fuerza, el RSI, vuelva un poco más, al sector dentro, y agarre fuerza, y siga cayendo, creo que efectivamente, igual son zonas de compra, como decía, vamos a decir, que vemos alguna divergencia, que significa, que los RSI, hagan mínimos crecientes, que piensen, algo de este estilo, claro, cuando vemos, un, un, una cosa, cayendo, o sea, agarrando fuerza, pero vemos también, un RSI que está perdiendo fuerza, claro, ahí finalmente, podemos ver qué esperar, porque si, si llega a romper, el soporte que marcamos, en el comportamiento del precio, nuevamente, va a romper el RSI, efectivamente, y nos pedía acá, entraría para la venta, sectores nuevamente, sobre venta, quizás lo que me gustaría, sería que fuera a buscar, claro, ese punto, la zona acá, y ahí podría ser, una compra ya, un poquitito más asegurada, con este mínimo, porque si llega a romper, este mínimo, ya podríamos caer, vamos a ver si tenemos data, el semanal, vamos fíjense, ni siquiera tengo, para atrás de, de hace cuánto rato, que no estábamos en estos niveles, bueno, atrás de un par de velas, esto fue, 2014, o sea, estábamos en niveles, que no habíamos prácticamente, de 2014, y la vamos a romper, así que está, bien interesante a mí, el suizo, que en 2014 tuvimos conflictos, geopolíticos, no hubo hierbas, ah, mira, en su sentido finalmente, con el oro, con el que yo refugio, y así que esto se apreció, efectivamente, sí, el suizo se mueve, demasiado el oro, y el oro en la guerra, y el septiembre, van muy, muy de la mano, hablamos entonces de la plata, hablamos del oro, hablamos de Barricor, tremenda acción, ¿quién algo pendiente? No, vamos a ver un poquitito más, y algo de dólar peso, que también creo que, a todos nos interesa, pero apartamos un poquitito, con el SP500, donde teníamos, esta directriz, que estábamos hablando, que se logró romper, y logramos romper también, esta media móvil, de 50 periodos, una media móvil, demasiado importante, así que, a cambio de una ruptura, fue un poco el mismo, como escenario, como que se rompió, sí, y no alcanzó la directriz, no tuvo tanta fuerza, y ahí retomó, claro, la última vez, que también habíamos tenido, esta, fue en esta zona, una corrección un poco, más potente, vamos a ver un poco de zoom, esta zona acá, pero ya era una zona, de mucho miedo, recuerden que, veníamos acá, del COVID, de esta recuperación, del post-COVID, con una corrección, bien importante, nosotros habíamos, visto datos, de hecho lo habíamos enviado, el SP500, corregida, cercano a un, no, no recuerdo cuánto, es que vos, en el 27 y un 50, algo, de, claro, un 50 por ciento, y siempre van ligadas, al tema, de cuando se empieza a hablar, de recortes de la fe, efectivamente, y correcciones, de este tipo, en el SP500, son totalmente naturales, de hecho se esperaba, que una vez al año, por lo menos, tengamos una corrección, de un 10 por ciento, ¿qué pasó? de hecho es 1,1 veces, o sea, es más probable, que una vez al año, venga la corrección, ¿qué pasó? efectivamente, con yo, un poco en este pánico, bueno, intentarnos ahí, como no, mira, esto es un proceso normal, y efectivamente, un proceso normal, es lo que se habla también, realmente el SP, cierto, de la mayor ponderación, al igual que, son las tecnológicas, entonces al final, se hablaba de la burbuja, pasó este tema, de las entidades de resultados, que lo habíamos hablado, que realmente, no cumplió, la expectabilidad, de los inversionistas, porque, lo entregado, versus lo que se esperaba, si bien fue positivo, no daba la certeza, y justificaba, el valor intrínseco, y el valor que tenía la acción, en ese momento, entonces, al final, vemos un lunes negro, que fue muy potente, con esto que se suma, a la volatilidad, y a la expectativa, de estas tecnológicas, que hacen que caiga el precio, y finalmente, ahora, la renta variable, podemos ver, cómo se ha recuperado. Ojo también, con la media móvil, de los ciertos periodos, porque, no se logra romper, tan fácilmente, cuando estamos en tendencia, porque acá, en el estado lateral, si está bien, las media móviles, no funcionan mucho, pero cuando vamos, a una tendencia fuerte, como esta, que pasa con la media móvil, actúa demasiado, bien con una zona de soporte, que fue efectivamente, lo que pasó acá, con un mechazo, tratando de buscar romperlo, pero, esta vela de reversión, en el cuerpo enano, con una mecha gigante, y acá lo interesante, es que yo pensé, que en esta zona, iba a rechazar, yo creía que esta zona, ahí tenemos finalmente, una vela martillo, que nos da, un poquito más de incertidumbre, exactamente, acá parece esto, vamos a hacer un poquito, acá hay mucha incertidumbre, y apareció, este día que fue, no fue en la minuta, no, no me acuerdo bien, esto fue, no me acuerdo, viernes pasado, no, no, esto fue, creería que este lunes, no me acuerdo si hubo un dato, si, no me acuerdo, la verdad, si hubo un dato o no, pero bueno, mercado básicamente subiendo, nomás, con fuerza, ojo que nuevamente, estamos viendo este incertidumbre, estas velas, cuerpos chicos, mechas grandes, son velas de mucha indecisión, pero estoy hoy día, post dato de PMI, que tenemos PMI de servicios, servicios de manufacturero, mucha, mucha indecisión, también pasa esto, cuando había un dato tan importante, con el simposio, y el softball, comentarios de Bawel, suele haber también, un momento así, donde hay mucho incertidumbre, en el mercado, en vez de tomar una indecisión, espera, y si no, yo no voy a hacer nada, no voy a salir a duplar, ni vender, vamos a esperar el simposio, y ahora sí, vamos a actuar, estamos en zonas de resistencia, estamos en zonas de resistencia, yendo a buscar los máximos, si, la pregunta es, que va a pasar en los máximos, yo siempre he dicho los máximos, y yo nunca, le voy a poner un corto a nada, no, hay que subirse a la tendencia, exactamente, y lo que buscaba es la ruptura, esperábamos que rompa los máximos, y entramos con compra, buscar una, si queremos buscar una venta, en los máximos, es que nuestro costo es muy aparente, si algo va a romper, va a buscar los máximos, es porque algo, da una tendencia muy alcista, o sea, estamos jugando contra el mercado, estamos yendo a, a un, a un escenario, que no es, y lo normal, o sea, en los máximos históricos, si yo tengo una compra, si me compré acá en Microsoft, claramente yo acá, probablemente voy a cerrar esas operaciones, voy a salir a vender la mitad, y efectivamente el mercado tiende a caer un poco, pero es más probable que siga en esta tendencia alcista, vamos a, vimos el SP500, vamos a revisar un poco, ya tengo un bonito recorte, vamos a ver dónde estamos, acá, este era un poco el dibujo que teníamos, con esta directriz, que siempre decía, tenía que aguantar, tenía, tuve mi duda en algún minuto, vimos alguna especie de ruptura, en la zona de los cuatro, yo decía, no tiene que romper los cuatro, si rompe los cuatro dólares la osa, vamos a ver esta caída agresiva, quizás, de un 11%, pues es tremenda, subía que, sabemos que el cobre al final, no subió, por aumento de demanda, sino que fue por falta de oferta, y vemos, una regulación, bien importante, en el cobre, con alta, en algún minuto, alta incertidumbre, ya desde este mínimo, hasta acá, prácticamente un 7% arriba, pero está esta zona, bien importante a mirar, que está funcionando, como son las precios, que es las dos megas móviles, 50 o 200 periodos, se están cruzando, esto puede ser un, sí, es un signo de alerta, no, todavía no hay nada, todavía falta, todavía falta que se dibuje ese cruce, efectivamente, vemos un maldito, y se está dando la vuelta, una reseña, varias veces también, en zonas de sobreventa, que tiró una buena señal de compra, pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar acá? Tenemos que lograr romper, las megas móviles, partiendo por ahí, tenemos que lograr romper, el canal bajista, y ahí recién vamos a tener esta subida, a los 4.3, que es lo que tengo dibujado acá, pero por ahora, no, en sentido, me hay que esperar una confirmación, esperar, yo creo que, de mañana, y lo que es como se lo toma el mercado, mañana, mañana, va a ser un día importante, sobre todo que terminamos, una vez más, el viernes, con una vela semanal, que es siempre importante mirarla, los inversionistas más de largo plazo, ven esas velas, a ver cómo se están comportando, a ver si son, más sector de compra o de venta, entonces, acá está la clave, sobre todo, va a poner esto querido, don al precio, que ya vamos a ir a verlo, vamos a, un poquitito del WTI, cuesta un poco, de qué está pasando con el petróleo, Sí, el petróleo, mira, viene en una baja, ahora, ¿cierto? Vieron recién un reporte de energía, que se hablaba de que, el petróleo, va a bajar, realmente, sus precios, no hay una, la demanda, si bien salieron los datos de, de Estados Unidos, ¿cierto? Que fueron, que se dan semanalmente, la, la preserva del WTI, ¿cierto? Que es el petróleo que, que ellos manejan, eh, no se está, no se está consumiendo, que entonces, finalmente, no, no hay una demanda, del petróleo, que se esté justificando, se está almacenando, entonces, no, no habla de un, de un, de una, demanda fuerte, que, finalmente, la única forma, es que haya el indicio, de una demanda, que nos puedan, eh, hacer este punto de rebote, y que vaya a buscar, esta directriz bajista, del techo, de esta, de esta, de esta línea de tendencia. Claro, a diferencia del oro, que hablábamos de este activo, el petróleo, demanda de la venta, se consume o no se consume, si las cosas están mal, no se consume el petróleo, es muy simple, si la bolsa está muerta, eso es todo, el petróleo va a caer, va a caer, va a caer, va a caer, la guerra, acá está el factor guerra también, la guerra, también está el factor de China, que está, con una economía súper, inestable, donde podemos ver, que no sabemos, si, si se va a reactivar, para que haya un, cierto, un consumo, de, cierto, de servicio, y, de la empresa, cierto, el sector industrial, se reactive, y vaya a usar, este petróleo, que funciona como, como suministro de energía, claro, de hecho, yo tenía marcado esta zona, a mí me gusta esta zona de venta, sobre todo las medias móviles, zona de resistencia, la directriz bajista, me gustaba mucho esta venta, la compra acá, la verdad es que no para, si viene en una zona de soporte, está bien, técnicamente, la parte más abajo, la de esta lateralización, grande, la tendencia, va un poco más a la baja, acá la compra, me asusta un poquitito, yo de hecho, si tengo que estudiar algún escenario, me inclino más, por este escenario, sí, voy a ir a buscar ese, ese mismo, creo que yo soy más bajista, a largo plazo, en el petróleo, más que alcista, sobre todo, con una economía, un poco más damnificada, sería que, esperemos, si bajan las vecinas, claro, eso sería ideal, pero eso, pero le gusta interesante, las compras me asustan, me gustan las ventas, más arriba, creo que, yo acá soy muy pro, seguir tendencias, máximos decrecientes, la tendencia bajista, un poquito más lateral, quizás, pero, me gustan más las ventas, que las pongo acá, sí, totalmente, un poco acá, viene el sesgo de cada uno, revisé un poco el japonés, también, acá estuvo la clave, de todo malito Japón, claro, porque Japón, desde el 91, que tenía tasas negativas, igual que como lo que hemos hecho en Suiza, hace dos reuniones, se bajó, se subió, perdón, por primera vez, la tasa en 0.1, y se volvió a subir, 0.15, exactamente, y qué pasó, este, el primer como que elemento, que vino como a, a generar este pánico, ha sido porque se desarmaron, estas posiciones de carril, y ahora el reto, es clave, al final, que hacía la gente, se endeudaba en Japón, claro, agarraba la plata, y la iba a invertir en Estados Unidos, finalmente, en algo que rentara, que era muy bueno, que era la renta variable, y ahora, se desama esto, porque finalmente, si el banco no tenía, tenía unas tasas negativas, o no tenía tasas, no te cobraba interés por pedir plata, en cambio, al subirle a estos puntos, va a ser, cierto, que dijimos a 0.25, ahora, te empiezan a, a tener una tasa importante, cuando son, solicitudes de préstamo, entonces, ya no es tan atractivo, ir a invertir afuera, yo siempre digo, esa caricatura, de que, yo como me imagino, como que Japón, voy, pongo mi plata, en una cuenta, depósito de plazo, y me cobra, claro, eso es un poco lo que uno ve, es como, si tengo tasas negativas, es un poco esa como la imagen, ¿qué voy a dejar mi plata ahí? Voy a sacar a otro país, ¿cuál es el problema del carry trade, y este efecto, que la gente se endeuda en Japón, y emitir a su plata en Estados Unidos, es que está afecto al tipo de cambio, totalmente, que eso ya genera un poco, porque uno dice, ancho, que entonces va a venir un préstamo enorme, y voy a hacer esto, pero ojo, porque te distingo de cambio, y te voy a salir de contra. Claro, y me pasa también, si Estados Unidos ahora, baja las tasas, si hablamos de renta fija, yo voy a Japón, pido un crédito, y finalmente esta brecha entre, si Estados Unidos baja la tasa, y Japón la está subiendo, se hace menos, claro, se hace menos esta brecha, y deja ser tan atractivo, claro, y un poco lo mismo que pasa en Chile, este efecto carry trade, las tasas empiezan a acercarse, entre Chile y Estados Unidos, al mismo efecto, ya no me endeudo acá, no sacó la plaza de Estados Unidos, claro, entonces empieza este fortalecimiento, de las monedas internas, el japonés se fortaleció, y eso es chino también, con el cual, el técnico está bien claro, directiva alcista, se logró romper, un pullback de libro, a la menos, perfecto, perfecto, con lo que pasa a la directriz, efectivamente, fui a buscar nuevamente, la zona de soporte, y la gran pregunta es, si seguimos este proceso bajista, hoy día tú me comentabas, que al parecer Japón, quiere subir las tasas de nuevo, si, se estaba comentando, entre los accionistas, finalmente se está viendo, esa posibilidad, nuevamente de tasas, yo creo que Japón, salió a decir eso, porque dijo, chula, el mercado recuperó, como sigamos este proceso, quiero subir las tasas, creo que Japón, probablemente, se tiene que haber arrepentido, esta decisión de tasas, donde, fue un golpe a la economía, fue un mutuo, creo que claramente, hemos preparado, de hecho, el 76% de las posiciones, que se desarmaron, es una locura, y creo que ahora, quizá la resta de hablar, está un poco más, más mejor, está en el sector mejor, entre comillas, claro, Japón podía decir, que ya déjenme bajar, subir las tasas de nuevo, un poco más, bueno, vamos al index, y terminemos con el dólar, peso, el index con tremenda bajada, bien importante el index, porque hablamos del tema, del activo refugio, que es el oro, que el dólar también, no está subiendo el dólar, sino que no está actuando, como activo refugio, ¿por qué? porque hay una segunda variable, que creo que, es el tema ya más eleccionario, entre Trump, y Kamala Harris, Trump lo que quiere hacer, es bajar el dólar, ¿por qué? Quiere que todas las platas, que están afuera, se vuelvan a estar en Estados Unidos, quiere cerrar la fábrica en México, cortar relaciones a China, sobre todo el vicepresidente, que es muy contra China, volver a estas relaciones, un poquitito más, más simélicas, pero un poquito más de, ¿no? como China, que es de China, como lo nuestro, exactamente, que se llama América para los americanos, exactamente, y hacer lo gigante de nuevo, entonces, Estados Unidos quiere volver, a este proceso más interno, de tengamos fábricas, un poco, siempre pienso Ford, que es como este orgullo americano, como todo producido ahí, le va a salir más caro, es el gran problema, de hecho, ahí Diego preguntaba, por el tema de Tesla, y claro, la pregunta es que vamos a con Tesla, quizás que sus fábricas, que estaban afuera, que eran más baratas, para tener que volver a meterla, a Estados Unidos, Elon Musk y Trump, son íntimos amigos, de hecho, decían que Elon Musk, se quería meter a la política, y quién sabe, y uno no puede ir bien, puede pasar, hay tantos fanáticos, pero creo que Tesla, se va a ver, no favorecido por el tema de, las baterías, no claro, con las baterías, como dices tú, y la producción es mucho más barata afuera, quizás que ir a India, claro, puede ser una buena opción, puede ser una buena opción, largo en el 10 de 70, en el 10 de 70, que vamos a la guardar a veces, tremendo, podemos buscar este mínimo, esta zona de los 100.8, es una zona de suporte, demasiado importante, con una ruptura, bien importante, posiblemente quizás, una ruptura falsa, con un RCI, que se sobrevendió, tenemos un RCI sobrevendido, la verdad es que, era normal, ver un rechazo, dentro de la caja, creo que ha sido, demasiado, demasiado exagerado, la caída que tuvo, normal ver un rechazo, la pregunta es, si nos volvemos a meter, en este canal o no, yo creo que, que ahí está un poco la clave, que estemos arriba, vaya a los 101.5, y vaya o más, más cercano a los 102, creo que es un proceso más claro, esto yo creo que también, me he explicado, por lo que ha pasado, de la perspectiva, de la expectativa, de la baja de tasa, finalmente si quieren bajar las tasas, también debería ser cayendo, exactamente, cuando bajan las tasas, tu país, su moneda, que hacen, que le va a la pena el precio, entonces, quizás también, muy buen punto ahí, a tocar, también puede ser una variedad, muy importante, entonces, mañana es un día muy decisivo, claro, y si el index cae, y el cobre sube, el dólar al peso, estamos viendo, un dólar al peso, en un diario, donde tenemos, esta zona de soporte, bien importante, que son, la zona de los 917, de los 920, porque teníamos esta resistencia, que también tuvimos resistencia, teníamos también esta directriz, que al parecer, está buscando la ruptura, o sea, en más, la rompió, y hizo un, famoso, o al camino, un famoso pullback, exactamente, el pullback, la ha hecho, en los últimos cuatro, cinco rupturas, la hace siempre, como no, no puede ser que la haga, el tercer está haciendo, hoy día volvemos a ver lo mismo, un pullback, efectivamente, subimos a los 922, confirmando un poco, la ruptura, esta zona de soporte, con la directriz, y esto vea, por lo menos, camino mucho más bajista, mucho más bajista, o sea, al final, ayer vimos una bajada, a los 925, a los 9 en su minuto, 914, 10 pesos en un día, y ahora estamos viendo, de nuevo, esta, alcanzar, esta directriz, que nos confirma, como tú dices, podría pasar este pullback, con una caída, para mí, cerrando, y siempre, nuevamente, siempre, bueno, la charla mañana, a las 840, para que la vean, siempre, a la vela semanal, es demasiado importante, si tenemos velas semanales, cerrando abajo, los 920, el escenario es más bajista, para los que están comprados, lamentablemente, y si estamos arriba, de los 920, es más en los 940, y arriba de los 940, más en los 960, y hace mucho sentido, con los gaps, que estamos viendo, hacia atrás, aquí, por ejemplo, tenemos el cierre, de la subida, claro, y bueno, también, la vela, arriba, arriba, hoy día, el escenario es más bajista, con un cobre, que está justo, en esa zona clave, clave, hoy día, vimos este repunto, porque claro, los mercados, como que tendrían, estar un cobrino, más tarde, subía el dólar, un poquitito, esta, bueno, mantuvo bien lateral, pero, a mí por lo menos, se me da este escenario, más bajista, en el dólar peso, creo que abajo de los 900, me sonaría raro, tenemos esta zona de soporte, de los 900, algo así, también tenemos esta zona, de los 880, que si nos vamos al pasado, me encanta mostrar esto, porque esta zona, de los 880, es brutal, es lo que tenemos acá, esto fue, post estallido social, otra vez, el estallido social, fue esta zona, acá, acá 880, nuevamente, acá 880, acá también, pues, ahora los 880, son 870, pero, claro, es una zona clave, acá también, fue un tema que hablábamos, muchos minutos, que si se venía a romper, venía la corrección grande, acá fuimos los 770, esta zona actuó, bien fuerte, cada vez que se rompe, esta zona, hay un cambio, muy importante, de tendencia del dólar, entonces, para mí, un dólar, abajo de los 880, con los pesos, no me hace tanta, tanta lógica, sabemos que el dólar, tiene una polaridad, que son brutales, donde no voy a cambiar, pero, yo creo que podríamos ir a buscar, estos 940, 970. Claro, y también, finalmente, para llegar a un volumen, así, que llegue tan abajo, también tenemos que ver, una apreciación muy fuerte, del peso chileno. Exactamente, y internamente, Alipsa no le ha ido tan mal, hoy en día, no ha tenido muchos, muchos cambios, y no hay ningún proceso, tampoco, que me haría, pensar, que el peso chileno, no debería, claro, ojo que, como está la tasa de Chile, la tasa de Chile, ha mantenido en Chile, subestable, probablemente, no se van a bajar ahora, se van a mantener, es lo que se dice, que este año, no vienen bajadas, si bajan las tasas de Estados Unidos, empeorece el carry trade, y eso hace también, que el peso baje, y que el peso se aprecie, entonces, por ese lado, más pensando en las tasas, sí, debía ser un poco más, más bajista, para el dólar, pero eso, pero, hay que ver, hay que ver, es, pero, ¿qué pasa? ya revisamos, todo lo que queríamos comentar, como decía, en esta nueva edición, de este trading, en vivo trading day, hablando, un poquito de los commodities, esto fue con el oro, que está muy en boca, hablamos de la plata, que se mueve, muy, muy parecido, el franco suizo, claramente, el commodity que no mueve, y esta oportunidad, en gol, de esta tremenda, acción, que tiene un potencial tremendo, y terminamos siempre, con el dólar personal, que está pasando, así que, eso sería todo, muchas gracias a todos los que se conectaron, muchas gracias a todos, sí, por el tiempo ahí, gracias a Juan Manuel, muchas gracias Vicente, y nos estamos viendo, ya, en la próxima edición, chau, chau, que estén bien, chau, chau, que estén bien.